Nosotros hace algunos días tuvimos una reunión con la Ministra de Vivienda en la cual le solicitamos la posibilidad de que ella solicitara al Ministerio de Bienes Nacionales una cantidad de hectáreas importantes de Temuco, que son aproximadamente 32 hectáreas, que estamos trabajando para que puedan habilitarse como viviendas, para esto es necesario hacer un muro de contención, ¿no es cierto?, para defenderlo del río, y la verdad que eso va bastante avanzado, el municipio de Temuco ya puso 50 millones, se hizo un proyecto con la DOH, y ahora el Intendente está disponible para poner a través del CORE una cantidad importante, aproximadamente 2.000 millones para hacer este muro de contención, y con ello, como estos terrenos pertenecen al Ministerio de Bienes Nacionales, lo que hay que hacer es que el Ministerio de Vivienda se los pida y los bienes nacionales los traspase de vivienda para hacer un proyecto, un gran proyecto que va a beneficiar a cerca de 1.000 familias en Temuco, en ese sentido el Ministro de Bienes Nacionales con el cual nos reunimos hoy día, estuvo muy de acuerdo en que esto, si hay un proyecto interesante, él está disponible para traspasar estos terrenos al Ministerio de Vivienda, con lo cual se puede construir ahí. Así que estamos muy contentos, vinimos con varios dirigentes de la comuna de Temuco y con el Dideco de la Municipalidad y con gente experta en el tema para solicitar estos 32 hectáreas que van a dar la posibilidad de que 1.000 familias de Temuco vivan en un lugar dentro de la ciudad, con todos los servicios disponibles, y un lugar que va a ser muy bonito porque además se van a hacer parques, áreas verdes que van a dar una calidad de vida mucho mejor para todos los que vivan ahí.